Frankie, aquí hay algo extraño con esta persona. ¿Tú quieres hablar del caso Lorenzo? Pero por supuesto. De hecho, Pedro, en días recientes, a raíz de lo que ha pasado con el caso Lorenzo, quiero agradecer a las personas que se me han acercado, pidiendo que, por favor, no abandonemos el caso Lorenzo. No, por Dios. El caso no lo vamos a abandonar. No, no, no. Y seguimos trabajando con él. De hecho, hace unos días, una semana atrás, apareció una información recién, y precisamente ante esta información que comenzó a fluir, hoy me di a la tarea de buscar a la licenciada Mayra López-Muero para que nos hablara sobre cómo está la situación con William Marrero. ¿Estará en Puerto Rico? ¿Le habrán hecho algún acercamiento a ella para entrevistarlo, hablar con él nuevamente, retomar en caso? ¡Oh! Vamos a ver esto. Adelante. En términos del caso Lorenzo, ¿sigue representando a William Marrero? Sí, desde el día uno hasta este momento, y bueno, también desde el punto de vista mío, y desde el punto de vista histórico, todo parece apuntar a que ese asunto también ha sido finiquitado. Pero aparentemente ha surgido una nueva evidencia, en términos científicos, una prueba, que se alega que se están entrevistando nuevamente a todas las personas que en un momento fueron llamadas personas de interés en este caso, lo que incluye o incluiría William Marrero, Jesús Marrero coincidió su llegada a Puerto Rico con lo nuevo que ofreció el Instituto de Ciencias Forense. ¿Usted no puede comentar al respecto? Desconozco si eso está ocurriendo. En lo que a mí respecta es una información totalmente nueva y no ha pasado absolutamente nada significativo que cambie sustancialmente lo que habíamos anticipado desde el día uno cuando ocurre esta lamentable tragedia. ¿Ha habido comunicación con el FDI? ¿La han llamado a usted? ¿La han llamado a él? ¿Él está en Puerto Rico? Mira, nosotros, como siempre he expresado, y se lo reitero hoy al pueblo de Puerto Rico, William Marrero, a través de esta humilde servidora, hemos atendido de la manera más seria y de mayor altura y sensibilidad todos los reclamos que autoridades estatales y federales hayan podido hacernos. Y eso no va a cambiar. ¿Permanece en Puerto Rico o está fuera de Puerto Rico? Entiendo que él sigue trabajando para la agencia y que en ocasiones está fuera de Puerto Rico y en ocasiones está en Puerto Rico, pero su base primaria de trabajo es en Puerto Rico. ¿Y es ciencia forense? ¿Ni nadie se ha comunicado con usted para entrevistarlo? No, no. Pedro, en términos de William Marrero, entonces, no ha habido ningún movimiento. Agradecemos a la licenciada López Mulero que siempre le tocamos, ¿verdad?, a su puerta nos atiende. Pero, por un lado hay movimiento y por el otro no está pasando nada. ¿Qué es lo que hay debajo del tapete, debajo de la alfombra? Nosotros seguimos rebuscando, pero pendiente a este caso. Siempre lo decimos, no lo vamos a soltar. Eso es así. Eso es así. Y gracias a la licenciada Mayra López Mulero siempre con las expresiones que ella sí habla ante los de todo.